¡Suscríbete al canal! Es muy versátil trayéndola completamente al meta, ¿vale? Ahora podrá, digamos, aprovechar algunos ítems de poder de habilidad y además es mucho más versátil debido a las nuevas runas, a la nueva variedad de runas. Entonces, para empezar esto, antes de empezar con gameplays y demás, vamos a leer un poco las habilidades mientras las vemos. La pasiva se llama Fervor Jonio. Cuando las habilidades de Irelia golpean a los enemigos, obtiene una acumulación de Fervor Jonio durante 6 segundos. Sus ataques básicos infligen 5 de daño mágico adicional por acumulación. Con el máximo de acumulaciones, 4, Fervor Jonio también otorga un 20% de velocidad de ataque e inflige un 300% de daño a los escudos. ¿Qué significa esto? Lo gordo de aquí es el 300% de daño a los escudos. Es decir, va a hacer counter a todo tipo de campeones que se basen en escudo. Mordekaiser, por ejemplo, ahora va a ser counterado por Irelia. Digo Mordekaiser porque esto es un canal principalmente de morde y le tenemos mucho cariño. Y ahora esta tía nos va a counterar. ¿Vale? Pero no hay que dejar de lado ese 20% de velocidad de ataque que también es una barbaridad. Y sobre todo que los ataques básicos van a meter más daño y además es un daño que va a escalar en el tiempo en base a la D que nos construamos. En segundo lugar, la Q, embate de espada. Irelia se desliza hacia un campeón enemigo y le inflige 30 más daño físico. De daño físico, aplica los efectos de impacto que tengamos en otro tipo de ítems y demás y cura 10 de vida. El enfriamiento de embate de espada se reinicia si el objetivo estaba marcado o muere con embate de espada. Básicamente es eso. Va a haber otras habilidades que pueden marcar a nuestro objetivo. Que ahora las vamos a ver. Y en todas maneras es una habilidad que vamos a usar para lasquitear por esto mismo. ¿Vale? Porque el enfriamiento se reinicia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que vamos a meter una barbaridad de daño. Es una cosa que solamente vamos a usar para lasquitear y además nos vamos a curar. Escala solamente con AD. ¿Vale? Y otra cosa que dice es, embate de espada inflige un 60% de daño adicional a las unidades que no son campeones. Es decir, minions y monstruos de la jungla y monstruos neutrales como pueden ser Nashor y Dragón se van a ver un 60% más afectadas con esto. Entonces más o menos podemos calcular el daño que tenemos que hacer a los minions. Que eso lo veremos ahora en un gameplay al principio de la partida. Con respecto a la W, danza desafiante, esta habilidad es muy interesante. Primer lanzamiento. Irelia alinea sus cuchillas en formación defensiva y obtiene un 45% más, escalando con AP, de reducción de daño y una acumulación de fervor jonio, pero no puede realizar acciones. Segundo lanzamiento. Irelia golpea rápidamente con sus cuchillas e inflige 10 más, escalando con AD y AP, de daño físico. Es decir, aunque le metamos AP a esto, el daño que vamos a hacer es físico. Es decir, para defendernos de esto seguiremos haciendo armadura. El daño aumenta con el tiempo de carga hasta X, igual, escala con AD y AP, tras 0.75 segundos, que es lo que dura el casteo. Básicamente, ¿qué hace esto? Te quedas inmóvil mientras casteas, te vuelves tanque, una reducción de daño muy importante que escala con AP. Esto es muy importante. Y además escala muy bien. En este caso, esta imagen que estamos viendo es grabada solamente con un sello oscuro. Esto es un inicio que vamos a ver mucho en Irelia, Irelia con sello oscuro, porque de entrada la W nos la pone así de OP, con un 2% más y un montonazo más de daño en el segundo lanzamiento. Y la E nos sube la efectividad un 20% que la vamos a ver ahora. Después de castear esto, ya veis, el segundo lanzamiento es el golpe de las cuchillas, que mete una barbaridad de daño. Danza desafiante no se puede interrumpir. Esto es muy importante. Si viene un boliviar, por ejemplo, y nos tira por los aires, no nos va a interrumpir la lanza desafiante. Nos va a mover de un lado a otro, pero la habilidad se va a seguir casteando. Lanzamiento rápido. Básicamente, en vez de tener que pulsar dos veces, si tienes el smartcast, simplemente dejas apretado. Es lo que debemos hacer. La E, dúo implacable. Irelia prepara dos cuchillas que volarán la una hacia la otra cuando las lance. 80 más 20, ya os digo, esto está solamente grabado con un sello oscuro y fijaos, es un 20% más de daño mágico y aturde durante 0,8 segundos. Es muy buen stun, casi un segundo. Los campeones y monstruos gigantes quedan marcados durante 6 segundos. Básicamente, esto está OP por si queremos tirar una Q gratis después, ya que estamos aplicando una marca. Ya veis que escala con AP. Ya tenemos dos habilidades, la Q y la E, que escalan con AP y va a hacer que la Irelia híbrida sea más que viable. Muy interesante, sobre todo para la jungla. En cuanto a la R, filo de vanguardia, es lo más OP de Irelia. Irelia libera una tormenta de cuchillas que explotan hacia afuera al alcanzar a un campeón. Las cuchillas infligen 150 más 60 de daño mágico, una barbaridad de daño que escala con AP también. Nuevamente vemos que escala con AP. Y marcan a los campeones y monstruos gigantes durante 6 segundos. Otra marca que podemos usar para volver a usar una Q gratis y volver a tenerla. Después, Irelia forma un muro con las cuchillas durante 2,5 segundos. Una vez que ha impactado, si no impacta, hemos perdido la ulti. Es killshot que hay que acertar siempre. Pasar por el muro inflige 125 más, otra vez escala con AP, de daño mágico. Ralentiza un 60%, lo cual es una barbaridad. Y desarma durante 2 segundos. ¿Qué quiere decir que desarma? Básicamente que durante 2 segundos ningún campeón te va a poder meter ataques básicos. No va a poder nadie meter ataques básicos en 2 segundos. Esto es una barbaridad. Imaginaos un morde contra una Irelia nuevamente. Vuelvo a mi campeón favorito. No podemos meter Qs durante 2 segundos. Estamos fuera. Aparte de cómo nos va a quitar el escudo y todo eso. Es decir, ahora mismo hiper counter, vuelvo a decirlo. Y bueno, muchas situaciones más. Ahora vamos a ver gameplays con lo que me ha pasado estos días. Que lo he grabado. Y bueno, es una auténtica barbaridad. Lo pone abajo así que los enemigos desarmados no pueden realizar ataques básicos. Y luego aparte es eso. Como estáis viendo en la animación, cuando quedan atrapados, se mueven hacia adentro ligeramente. Entonces, en general, está muy OP esto. Ahora vamos a ir con el tema de las runas. En primer lugar, si no controlamos mucho este tipo de campeón, vamos a hacer unas runas estándar que yo recomiendo que sean las siguientes. Ataque intensificado. Golpear a un campeón enemigo 3 veces consecutivas lo dejará vulnerable, por lo que le infliges daño adicional y recibe más daño de todas las fuentes durante 6 segundos. Triunfo. Los asesinatos y asistencias restauran un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 de oro adicional. Leyenda linaje. Los asesinatos y asistencias otorgan robo de vida permanente. Esto a mí me parece que está OP aunque hay gente que usará leyenda presteza, que es la que da velocidad de ataque. Y por último, por supuesto, la favorita de la línea de bajo golpe de gracia. Infliges más daño a los campeones enemigos con poca vida. Esto es maravilloso de ver. Hace que hagas unas plays espectaculares. De secundarias, recomiendo Impacto Repentino, evidentemente, porque es una Irelia. Obtienes una mejora de letalidad y penetración mágica después de usar algún deslizamiento, salto, teleportación, teleportación instantánea o de salir de sigilo. Es decir, cada vez que usas la Q, básicamente. Con lo cual, va a haber que usarla sí o sí, ¿vale? Y Cazador Voraz. Los asesinatos o asistencias únicas otorgan permanentemente curación al infligir daño con habilidades de forma. Esto lo vamos a llevar también con Irelia 99% de las veces. Ahora vamos a ir con una selección de runas. En este caso, utilizaremos para cuando controlemos un poquito más el personaje y queramos jugar a hacer Burst. En primer lugar, si es una partida de early mid game, ¿vale? Por los setup del equipo, recomiendo usar Electrocute o Electrocutar. Golpear a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos hace que inflijas daño adaptable adicional, ¿vale? Ya sabemos lo que es el Electrocute. Luego, por supuesto, Impacto Repentino. Tal y como he dicho antes, usaremos la colección de globos oculares o de ojos, como decís en español latino. Y por último, volveremos a usar Cazador Voraz. De secundarias, esta vez usaremos Brujería. Y yo recomiendo encarecidamente Concentración Absoluta y Pyro Laser, ya que está muy bien para early game, que es lo que vamos a buscar. Por el contrario, si quisiéramos Purse Delete, las habilidades que utilizaríamos, en este caso serían Cosecha Oscura, que está OP con Irelia, ¿vale? Está muy OP, volveríamos a usar Impacto Repentino, colección de globos oculares y Cazador Voraz. Y en este caso, en las secundarias, aunque seguiríamos usando la rama de Brujería, Concentración Absoluta se mantendría, pero cambiaríamos el Pyro Laser por si avecina la tormenta, ya que es una runa que escala mucho, escala muy bien, y para jugar a mid late game funciona muchísimo mejor. Así que nada chicos, vamos a ver un par de ejemplos de gameplays con Irelia en falso directo, es decir, ya los he grabado, y vamos a ver lo que ha ocurrido jugándola, tanto hacer un poquito de AP, un poquito híbrido, como haciéndola full AD. Vamos con ello. Importantísimo salir chicos con esto de cara a la Trinidad, ¿vale? Si queremos hacer el full AD, y sobre todo las niñas tabi que nos van a ayudar a mitigar muchísimo daño. Bueno, sobre todo, aunque sea antes de completar el ítem de jungla, ¿eh? Pero vamos, eso lo haremos después, a ver, vale, aquí me ha totgeado la W, que bueno, tampoco es importante aquí, pero bueno, vamos a ver si podemos... vamos a cazar a este que está a golpe de Q, venga, perfecto. Farmeamos esto y luego rotaremos hacia el medio, igual nos da tiempo a tirar la torre, vamos a verlo. La Q siempre, como veis, yo acabo de fallarla, es muy importante que la tiréis solo para las quitear, ¿vale? Porque si no la perdemos y el cooldown es muy, muy alto, ¿vale? Chicos, solo para las quitear o ya sabéis si el enemigo en concreto o en cuestión está marcado, ¿vale? Bueno, vamos a ver, yo creo que nos va a dar tiempo a tirar. Venga, poco a poco. En general a mí, hacer la AD, vale, perfecto. Hacer la AD me gusta, pero fijaos que bien se farmea con la Q, ¿eh? Personalmente me gusta mucho más hacer la híbrida, ¿vale? Porque creo que tiene en general más daño, ¿vale? Más control de habilidades, pero bueno, eso lo veremos en otra partida, chicos. Vamos a seguir avanzando aquí, aprovechando para farmear y coger un poco de build lo antes posible, ¿vale? Para poder enseñarla, que es el objetivo principal. Fijaos cómo farmea esto, ¿vale? Con Smart Cash lo llevo yo, evidentemente. Hay que jugarlo así porque es mucho más dinámico. Y bueno, siempre que juguemos AD, ya sabéis que primero maxeamos la Q, luego la E y luego la W. Si jugásemos híbrido o AP, que se puede probar también, sería Q, W, E, ¿vale? Es la diferencia. Básicamente porque la W tiene una barbaridad de daño cuando le metes poder de habilidad a la Irelia, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis aquí un poco cómo hemos metido la E, ¿vale? Para stunear. Después aprovechamos el stun para meter nuestra Q. El enemigo está marcado, podemos usar Qs gratis si queremos, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ver los lobos. Nuevamente, los ponemos a los lados, los stuneamos. Y lo dicho, intentad no hacer lo que yo acabo de hacer, ¿vale? Intentad guardar la Q solo para las quitear a los monstruos. ¿Vale, chicos? Vamos a ver los picuchillos. Es muy importante, tanto si buildeamos AD como si buildeamos AP, empezar haciendo el brillo, ¿vale? En AD lo subiremos a Trinidad y en AP haremos un liche, ¿vale? Lo combinaremos con la Gunblade, ¿vale? Bueno, más que AP es una build hibrida, ¿vale? Que full full AP tampoco es viable y dele ahora mismo, ¿vale? De todas maneras, yo creo que lo que está OP ahora mismo son algunos daños de la... Sobre todo de la W, de la E y de la R con el tema del poder de habilidad. Y creo que es lo que va a ser un pelín nerfeado, ¿vale? Y quizás sea algo subido del tema para que la gente se builde full AD o AD tanque, que es lo que realmente es óptimo con Irelia, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona aquí nuestra R. Vale, uno por aquí. Vale, me voy a hacer la triple, chicos. Me voy a hacer la triple. A ver... No, me tengo que ir. A ver, un momento. No, 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 no. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vale, hemos fallado eso, pero la Q no. La Q no. Pues triple kill, chicos. Ya habéis visto qué fácil hacer los outplays con tanta movilidad. Es una maravilla, ¿vale? Comparado con Morde, que estoy acostumbrado a jugar yo. Esto en concreto es una maravilla, ¿vale? Vamos a hacer el rojo. Y ya son 3.040 de oro. Vamos a base, sí. Bueno, yo voy a hacerla un poco asesino, yo creo. Después de esto. Voy a hacer letalidad. Porque quiero hacer un poquito de plays. Quiero ver cómo funciona, ¿vale? Hasta dónde puede llegar esta Irelia. Si no os sentís seguros con Irelia, no la hagáis tan agresiva. Y en vez de hacer ahora letalidad, pues haríamos, por ejemplo, algo de dureza. Como puede ser... O sea, algo que nos aporta dureza. Como puede ser, por ejemplo, un esterac. ¿Vale? Un esterac con Irelia sigue estando OP. Está muy roto en general, ¿vale? Ya habéis visto otra vez la secuencia. Como empezamos con la E. Luego metemos la W. ¿Vale? Y vamos a acabar rematando con la Q. No nos ha dado tiempo. Y de hecho, ni se ha aplicado la E. Pero bueno, da igual. Puntito. A la E. Ya sabéis, la maxeamos segunda cuando hacemos AD. Cuando hacemos híbrido o AP, maxeamos tercera a la E. ¿Ok? Vamos a hacer picuchillos. Estoy aprovechando... Fijaos, ¿eh? Qué maravilla. El Smartcast. Es que es una maravilla. Estoy aprovechando para farmear a lo bestia para poder buildear lo máximo posible. Otra vez la misma secuencia, ¿vale? Empezando con la E. Luego aprovechamos para castear la Q durante el stun. O sea, perdón, la W. Y luego usaremos la Q y demás habilidades. Vamos a ver si salvamos aquí. ¿Vale? Fijaos la ulti como entra. ¿Eh? Qué maravilla, chicos. De verdad. Es que lo de que no puede meter ataques básicos durante dos segundos me parece una salvajada. Este está fuera. Vale, perfecto. Es una to doble. Bueno, ya veis cómo va esta Irelia, ¿vale? Y solamente tenemos dos ítems, chicos. ¿Vale? Ahora vamos a hacerle un poquito más de daño todavía para ver hasta dónde puede llegar. Vamos, ya veis que realmente Irelia no necesita más daño, ¿vale? Es lo que siempre digo. Intentar balancear a los campeones. ¿Vale? Ya con esto va sobradísima de daño. Entonces ahora mismo lo que deberíamos hacer, en contra de lo que voy a hacer yo, es hacer algo de dureza. En este caso que nos interese en base a quien vaya federado del otro equipo, ¿vale? O el setup que tenga el otro equipo. Pero bueno, como voy a tryhardear para ver hasta dónde puede llegar la build. Joder, he fallado. He fallado la E, soy el peor. No tengáis prisa por poner la segunda E, ¿vale? Chicos. Yo lo estoy haciendo así rápido, pero realmente podemos tardar un rato y calcular dónde queremos que vaya para hacer bien el stun, ¿vale? Venga, vamos a hacer los lobos. Fijaos qué bonito, ¿eh? Es que es bonito de ver, ¿eh? Es bonito de ver porque es tan dinámico. Y luego, por supuesto, el hecho que sea un reward, las animaciones son la hostia, ¿vale? A mí esta, en concreto, es la skin que más me gusta. Pero vamos, eso ya cada uno tendrá a sus gustos, ¿vale? Habéis visto que estaba marcado y por eso hemos gozado de dos Qs. ¿Vale? Este cartucho se está esperando o algo así. Vamos a ver. Nada, vamos a hacer bicuchillos, yo creo. Vale, lo mismo. Es la secuencia de S, después W y después ya rematamos con la Q, ¿vale? Vamos a trabajar del smite. El cartucho está trolleando, pero da igual. Nosotros vamos a seguir pasándolo bien aquí. Tendremos un Nocturne Support, chicos, ¿eh? Que esto es lo peor de lo peor. Pero bueno, son cosas que pasan en el PBE, chicos. Es el único sitio donde se puede probar ahora mismo esta Irelia. Y bueno, fijaos que bien farmea con solo un poquito de velocidad de ataque, ¿vale? El que nos aporta la trinidad. Con eso es suficiente. No necesitamos hacer las botas de velocidad de ataque bajo ningún concepto, ¿vale? Sería troll. Si no necesitamos mitigar daño, haremos las de tenacidad, ¿vale? Venga, vamos para el bot. A ver si podemos salvar a esta Saiya. No, no. Es insalvable. Pues a ver, intento hacerme una triple ahí. A ver, tengo poder, ¿eh? Pero es que no sé hasta dónde llega Irelia. Tengo que probarla. Fijaos cómo farmea. Es que es tan maravilloso de ver. ¿Eh? Es una maravilla. No me digáis que no, ¿eh? Vale, vamos a ver. Le hemos metido la ulti. Vamos a ver si aguantamos esto. Vale, uno fuera. Fijaos, ¿eh? Fijaos el daño, chicos, ¿eh? Solo por hacer un poquito más de letalidad. Venga, este vamos a acabar con él. Perfecto. Y nos queda el 3. Ok. He tirado la Q ahí. No tenía que haberla... O sea, la W no tenía que haberla tirado. Venga. Perfecto. Habéis visto, ¿no? La gestión de E y después Q. ¿Vale? Realmente no es fácil de jugar. No es un campeón fácil. Pero... Si le coges el truco es una maravilla, ¿vale? Y ya os digo, no tendríamos por qué hacer tanto daño porque le estaríamos matando igual. Ha sido un antojo mío hacer letalidad. Pero podríamos hacer... Podríamos hacer perfectamente dureza ahora mismo y seríamos ya imparables hasta el final, ¿vale? Vamos a hacer este dragón. No me viene nadie a ayudar. Le he pedido que me ayuden, pero bueno. Y venga. Otra vez lo mismo, ¿eh? Metemos la E, después la W y después trabajamos la Q cuando tenga marcas, ¿vale? Para no perder... Si a poder ser, para no perder el cooldown, ¿vale? Que es muy largo, tal y como digo. Fijaos que el cooldown de la R es muy corto, por lo que en ningún caso llevaremos el sombrero definitivo, ¿vale? Esa runa de brujería no nos va a hacer falta con Irelia, ¿ok? No he podido robarle el gordo, que era lo que quería hacer. Vamos a ver los lobos, chicos. Nuevamente misma secuencia, ¿vale? Súper bonito, ¿no? Y fijaos, ya las Qs que están saliendo, ¿vale? O sea, realmente es bonito de ver. La Q evidentemente escala... A ver, hay gente que pide que escale más, ¿vale? Yo he visto youtubers grabar Irelia y dicen, es que no me acaba de convencer la Q. A mí personalmente me parece que está de puta madre, ¿vale? No sé, yo lo que veo que está desbalanceado es el tema de que escale tanto con poder de habilidad la W y la E, ¿vale? Sobre todo. Vamos a calcular aquí. Fijaos cómo se la hemos metido. Vale, el stun lo fallamos, pero igual está más fuera, ¿vale? Y a ver esta... Ahí va... Bueno, eso es una de las cosas, la R. Como habéis visto, he fallado la R. Si la falláis, estáis fuera, ¿vale? La R es importantísimo el... A ver... Es importantísimo, es un skillshot clave, ¿vale? O nos da la vida o estamos como si no os vale para nada. Igualmente, fijaos nuevamente que el cooldown es muy corto, chicos, ¿vale? La tenemos casi ya. Vamos a hacer esto. Bueno, 11-3-2, está siendo sencillito esto. Nos están tryhardeando ahí. Los de mi equipo. Pero bueno, yo creo que... Aunque AP tiene momentos más divertidos, ¿vale? Y puede ser muy interesante en la jungla. Hacerla así full a D. Es mucho más estable, ¿vale? Entonces, al principio yo creo que lo que habrá que hacer es encontrar la build precisa, ¿vale? Para el tema de la D. Pero vamos, ya digo que depende de vosotros, del tipo de partida, ¿vale? Y del rol que tengáis exactamente. Si queréis ser más asesinos o queréis ser más frontlane... Fijaos, es que farmea que da gusto, ¿eh? Es que parece que va pasando una escoba ahí. ¡Pum, pum! De un lado para otro. Bueno, me va a permitir el capricho de hacerme el filoscuro de Dractar, ¿vale? Que me sigue encantando. Y sí, sí, yo creo que será... Es que estaba pensando, si no, hacerme ahora algún ítem de AP. Hacerme ahora el chable pistola. Pero no, no. Me voy a hacer el rey arruinado directamente, ¿vale? Y luego ya grabaré otra con cosas de AP. Que creo que va a ser lo mejor. No sé por qué no... Sinceramente, no sé por qué no he vendido la poción. Lo hubiera comprado... Estoy gilipollas. Hubiera comprado más cositas. Bueno, parece que mi equipo se va encauzando. Vale. Eso con la E. Ya lo habéis visto. Me iremos a Golems. Está el equipo realmente... Aquí no van a golpear. Bueno, pues es el PBE, ya sabéis. Estamos todos probando cosas. No nos interesa tanto el Macro Game. Como si, pues eso, el hacer oro, el probar builds, el hacer uno contra uno, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Vale? Por eso digo, si queréis ver guías de Macro Game, realmente buscad los replays didácticos, ¿vale? O alguna partida en general que hablo de Macro Game. Fijaos qué maravilla. Es que es precioso de ver, joder. A mí me gusta mucho esta Irelia, ¿vale? No sé por qué he estado teniendo tanta controversia. O sea, fijaos esto. Realmente tanta movilidad. Yo creo que está OP, ¿vale? Luego vosotros en los comentarios decidme, ¿vale? Lo que pensáis. Si la habéis probado, si no. Si tenéis ganas de jugarla. ¿Qué skin os gusta más? No sé. Fijaos, ¿eh? ¿Es realmente para qué quieres...? No sé. Hay que decir que me lo estoy haciendo muy débil. Esta es una Irelia débil, ¿vale? Realmente a mí me pueden coger y me pueden violar. Es que eso es así. Pero bueno, es que ahora mismo llevamos tanto el liderazgo de la partida que nos funciona. Por eso digo, va a ser situacional, ¿vale? Pero si tenéis cualquier duda, ya os digo, trinidad, esterac y mazo helado, por ejemplo. Y vamos, es súper divertido también. Y no os van a tocar, ¿vale? Es diferente. Evidentemente no vais a meter tanto, pero sois mucho más útiles, sobre todo con el mazo helado. Y tenéis una build mucho más segura, ¿vale? Aún así, fijaos que vamos con 2000 de vida. Que no está mal para nivel 16. Y bueno, vamos a seguir cogiendo farm. Aquí ya no hay mucho que hacer, realmente. Podríamos acabar la partida ya, si quisiéramos. Aunque esto sigue entrando kills. Qué bonito el ractar, ¿eh? Qué bonito, qué maravilla. Vamos a hacer rey arruinado y acabamos. Yo creo, vamos a acabar la partida. Va a ser lo mejor. Que no se me olvide esto esta vez. Bueno, realmente Hidra Titanica creo que va a ser una buena, o sea, sería una buena elección. No creo que me dé tiempo a verla. No creo que me dé tiempo, pues eso, a acabar la build. Pero bueno, más o menos ya veis por dónde van los tiros, ¿vale? Ahora sí que no necesito más daño, desde luego, ¿vale? Hacerme otro ítem de daño es hacer el idiota. Porque hasta el más tanque le borro de un combo, mirad. A ver. Vale, se me salió. Igualmente, fijaos. ¿Habéis visto eso? Eso se llama one shot. Ok, ese se me va. A ver, este está fuera. Sí. A ver aquí. Oh, he fallado. He perdido mucho tiempo. No tenía que haber tirado la W, ¿vale? Me tengo que olvidar de la W cuando estoy en modo ofensivo. Igualmente este... A ver. Joder, vaya combo me ha hecho. Entre uno y otro, ¿eh? Vale, este está fuera. Yo no le puedo ayudar. Lo siento mucho, amigo. Te lo has metido demasiado lejos. Pero bueno, ¿está divertido o no está divertido? O sea, ser sincero. Si es que a mí me parece una locura. No sé qué dudas puede causar esto ahora mismo. Un tractor OP. Y vamos a ver este trándel. A ver cómo le bajamos. Con la hoja del rey arruinado. Bueno, no. Me he venido muy arriba, pero ahí tampoco me voy a meter, ¿vale? Que sigo siendo débil. Nada. A ver si entraba alguien, pero no. Bueno, pues nos vamos. Me va a dar tiempo de hacer un poquito más por aquí. Mira, si es que arriba hay tanta pasta que tengo que ir. Vale. A ver si me da tiempo a coger la hidra. Ahí la vemos un poco, por lo menos. Vale. La hidra está OP, sobre todo, para farmear. Se puede hacer, por ejemplo, Tiamat. Y después willear lo que estamos haciendo. O Tiamat, Trinidad, Esterac, por ejemplo. O Tiamat, Trinidad, Mazo Helado. Vale. En general son cosas más seguras que lo que estamos haciendo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Fijaos esto, ¿eh? Es que es una barbaridad. A mí me parece muy guay, ¿vale? Yo la voy a jugar. La voy a jugar esta season, la verdad. La voy a llevar a Lany Lash. En cuanto salga. Porque vamos, es bonita de ver, ¿no? Lo siguiente. Y divertida, ¿eh? ¿Qué otra cosa? ¿Qué os gusta más, la antigua o la nueva? Sinceramente, ¿eh? Decime vuestra opinión. A mí personalmente me gusta muchísimo el tono que ha cogido el reward. Aparte de por lo visual, que es una auténtica locura. Voy a hacerle inhibidor mejor. Estas están peleando ahí, pues yo voy a aprovechar aquí. Si viene alguien, le voy a meter todo, ¿vale? Vale. Vamos a ver el tanque, lo que aguanta. Vale. Este tío es tanque y lleva armadura, ¿vale? Habéis visto cómo ha desaparecido, ¿ok? Que no se rinde nadie. Qué pesados. Si está ganado. Si estoy tirando el nexo, casi. Bueno, ¿no me va a venir nadie aquí o qué? Lo acabo. No, no, al final le acabo, ya os lo digo. A ver si. Nada, me tengo que ir. Ok. Bueno, pues ahora sí nos confijaos en el oro, cómo enfarmeamos, cómo cogemos todo. Otra vez tenemos casi 4.000 de oro, chicos. ¿Vale? Está muy OP. 14.3.2. Pues fíjate, si vamos a ver la Hidra Titánica. Venga, vámonos así. Esto es un full build. De toda la vida. Y vamos para la línea del bot. A ver cómo va esto. ¿Qué os parece, eh? Entre la Q y la Hidra, ¿qué os parece? ¿Es que es bonito o no es bonito? A mí me encanta, chicos. Fijaos cómo desaparecen, eh. Vale, tenemos Nasr. Pues venga, vamos a acabar esto, yo creo. No, si no, se rinden ya, porque vamos. No sé qué tiene esta partida ya de divertido. Para mí, pues todo. Podría estar así 40 kills más. O sea, siendo esto precioso. Así que nada. Pues bueno, se rindieron, chicos. Pues nada, vamos a grabar ahora algo de AP. ¿Vale? Vamos a ver algunos... Vamos a ver, chicos. Podemos con este bardo. Por lo menos les tuneamos. A ver, ahora con la ayuda de Miss Fortune vamos a por él. Con la W. Vale, está borrado. ¿Habéis visto cómo he usado la Gumblade? ¿Vale? Es súper importante, ¿vale? Bueno, aquí más que perseguir. Quizá irá al medio, pero es que me tienta, me tienta. Bueno, voy a farmear. Y ya sabéis, aunque build de Easy Brido, empezad siempre por el brillo, ¿vale? Está OP. ¿Cómo funciona la Q, eh? ¡Qué maravilla, de verdad! Tiramos esto. A ver, aquí el KS. El KS, chicos, perfecto. Vamos a farmear un poquito. ¿Cómo funciona el Lich, eh? Con Irelia. Es una locura. Vamos a por este. Vale, habéis visto cómo he usado la Gumblade, ¿no? Importantísimo. No nos da tiempo a castear la W. Ya sabéis, siempre, para asegurar la W, primero... Vale. Primero la E. Intentad meter la E. Luego sería castear y luego rematar con la Q, ¿vale? Y fijaos el Sior. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema híbrido. Fijaos qué barbaridad, ¿eh? Cómo mete la ulti con la P. La ulti, la E y todo. Es que es brutal. Es que escala demasiado, ¿vale? Escala demasiado con poder de habilidad. Entonces, chicos, sinceramente creo que... Que va a ser más que una opción hacerlo híbrido esto, ¿eh? Porque está demasiado roto. Y nada, chicos. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando el canal. Ya somos casi 11.000. Subimos muy rápido, chicos. Los que no estéis suscritos, suscribiros. Y bueno, si os gusta, haré más guías. Un saludo y hasta el próximo vídeo.